Atención, Atención, Ejército de Llorones del Dios Altísimo, este viernes, 13 de enero de 2017, en la noche de Shabbat, estará predicando en persona, nuestra hermana Teresa Ivanovich de Claure, esposa de nuestro amado pastor, Ricardo Claure Peñalosa, desde el auditorio de la calle 16 de Julio Cochabamba, para Bolivia y el mundo entero, será una noche especial, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret, te esperamos, Bolivia, a partir de horas 19 y 30, Argentina, a partir de horas 20. Gracias.